¡Fueños con honor, honrar la dignidad de nuestra escuela, y por ella morir con valor, la ley que se da nada! Yo causé alta en la heroica Escuela Naval Militar el 11 de enero de 1954, entré cumplidos los 16 años. Fue una decisión fácil, fue una decisión afortunada, y consideré que el camino natural para mí sería el estudiar paramarino. Los principios y los valores que me enseñaron dentro de la Escuela Naval Militar existen y existieron siempre y están vigentes. Yo creo que fue la base para el desarrollo de mi carrera. Yo creo que en mi caso particular y en muchos de mis compañeros, para lo único que no estábamos preparados es para el retiro. Hablamos mucho, nos comunicamos, y al fin de cuentas lo desechamos la plática porque nos es incómoda. Al fin del tiempo es inexorable y nos llega el retiro. Sin embargo, no nos separamos de la institución. Sentimos el mismo interés y cariño por la misma. Yo creo que lo único que es cierto es que siempre tenemos el pensamiento de que fue un privilegio servir a la Armada de México.